El humo se apodera de los imponentes cerros orientales de Bogotá. Al menos 12 hectáreas de bosque han sido consumidas por las llamas durante los últimos días. La capital colombiana, una de las más altas del mundo, ha registrado temperaturas inusuales por encima de los 23 grados Celsius, agravado por las condiciones del terreno que dificultan las labores para contener los incendios. Entonces ahorita temperatura nos ha aumentado, el viento nos ha aumentado, hace crítica la operación, entonces dependemos de esas condiciones para ver si el helicóptero puede aterrizar a tomar el agua en la piscina que tenemos dispuesta. Pero Bogotá no es la única afectada. Al menos 21 incendios forestales azotan siete departamentos en Colombia. La falta de lluvias y la ola de calor que vive el país son la mezcla perfecta para la formación de nuevos focos de incendios. El fenómeno del niño tocó el país en noviembre del año pasado y según el Instituto de Meteorología, aún quedan varios meses por delante. Por lo que autoridades locales evalúan racionamientos generalizados de agua y distintas medidas para evitar daños mayores. Hemos aumentado el número de alertas en incendios forestales. La situación es muy crítica, por eso hoy enviaremos a más de siete millones de miembros de Juntas de Acción Comunal en Territorio mensajes de prevención para ayudar a vigilar conjuntamente que precisamente estos incendios no se prendan. Este es un momento de un trabajo interinstitucional coordinado, que la política no nos distraiga. Es muy importante estar coordinados. 2023 fue el año más caluroso a nivel mundial desde que se tiene registro según el Servicio de Cambio Climático Copérnicus y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Mientras se espera, un 2024 aún más intenso.